Stay with me 191 Así que supongo Supongo que hay que romper esto Para empezar Chavos Dicen No pongas O remueve O quites No que es La dificultad Ponla al máximo Ok Porque tenemos harta carnes Chavos Así es Harta carne Para la salud La graba Bueno, esto cuenta como trampa Así que Adiós Graba A esto Y Ay Maldita sea Como Ladra mi Pero bueno Eh Vamos a saltar acá Oh Possibly red Hasta allá no llego Ay Ay Como que no llega Maldito Oh Pues como Ladra malita sea A ver A ver Soltamos Ay para acá Ah Oh Oh Jesus No me la creo que llegue Ah La polla La polla La polla No está No vino No Supongo que hay que saltar acá Sin estar No 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 me voy a llevar tantas sticks Solo me voy a llevar unas cuantas Tan pro que me estaba saliendo Compi What? Vieron, vieron esa Vieron esa Hijo de puta Vieron ese estilo llama Llama a venir hacia mi chavos O sea la vieron La vieron O llamo particular Oh hijo de puta Me la voy a jugar sin sticks Así que Vamos a ver que tal Así que Te recomiendo con piques altes Oh hijo No, no te quemes No, no, no No, no, no No, no, no No, no, compi No, no No mueras estúpido No Pendejos Yo que me sentía pro A ver Yo no No sé pro Soy un puto new Soy un puto new Lloro en el rinconcito Bueno, llamo el tese No ¿Para qué bajar la Dificultad chavos? Ah ¿Qué? Oh Otra vez sale con sus Momodos Ah Ah Que excitante Que excitante Mamame Otra vez te vas a morir Otra vez te vas a morir Es que Que chingues Madre de la América Ya no hay más Nada Nada que hacer Más que Verme morir Puta Altyazgo Ay, maldita sea Otra vez me estoy quemando Quémate hasta morir, güey No me pedo No te preocupes No te quemo Adiós Tanto que me cuesta llegar para nada Compis, compis, compis Compis, creo que Oye, oye, compis suena chido Como para decirle a mis suscriptores Que tal, que tal si les digo Compis, déjenme en los Puta madre Ay Dios, déjenme en los comentarios Algún apodo Que quisieran O sea, como les dije a los Suscriptores, por ejemplo El wherever mi morro, pues a sus suscriptores Les dice cachorros Por ejemplo Vegetta 6 al 6 Les dice feísimos Yo como quieren que les diga Así, o sea, neta Y ya voy a regalar a mi perro En pocas palabras Voy a regalar a mi perro O sea, merte que me esté ladrando Y me hace Gastar dinero Algo Algo, güey, malte sea Ya, o sea O sea Neta O sea, quien quiera a mi perro Díjenme en los pinches comentarios Y se lo regalo con Con todo y pito Saben que esto es bastante difícil De hacer No me voy a poder pasar ese maldito mapa Así que Nada Que chingues Mala América Voy a ver que hago con este video Voy a ver si se sube a YouTube Así que nada Si se sube a YouTube Pues espero que les haya gustado Y si les gustó Pues no olviden Dejarme su like Y su suscripción Así que me apoyan muchísimo Para seguir Sucuciendo más gameplays Recuerden que Que me pueden dejar Sugerencias De Para como decirles a ustedes Yo les pensaba decir Compis Porque se oye acá bien Bien chido ¿No? Bien chido Bien Bien suquis Truquis Así que nada Pues déjenmelo en los comentarios Y ya veré yo Que hago con este video Adiós No mames 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 No mames